Ah, coño, saca una Bueno, porque podemos ir ¡Hostia! ¡Hostia, un bañito! Podéis montar también aquí Ya estás echando para atrás, eh ¡Qué bueno está el agua, coño! ¡Bácate un poquincito! No, no, no Espérate, vamos a ver si se quita gordo ¿Saca tú? A ver Pero es que a ver si va a salir aquí No, no, sácalo, sácalo Sácalo, pón la, ahí Vale, eh, pegaso, sácalo ¿Acudo o no acudo? Eh, repite, compañero ¿Acudo al apoyo o no? ¿Le han pedido que venga o no le han pedido que venga? No, yo acabo de entrar No entren en la frecuencia, preguntar si pueden venir Si no se les ha llamado es que no tienen que venir A ver cómo van los de la Meri ¿Cuáles? ¿Cómo se llamaban? Infirma, pegaso operativo Eh, Aníbal Cobo o algo así puede ser ¿Aníbal y Servan en los que estaban en la moto? Jacob y Marco Avanzamos ya Vale Calma El pegaso primero informe ¿Situación? ¿Cómo se ha ido con el drogadicto? Abatido Abatido Buenísima, compañeros ¿Cuánto llevaba encima? La referencia de lancha, por favor Un momento no se habla, que vamos a gusto de batir Perfecto Me he matado Me he caído Eh, el compañero Jordan Ameri ¿Puedes encargarte del informe? Eh, afirmo Perfecto Escúchame, han pillado el drogadicto Y me lo han metido de tiros, eh Hostia, es cierto Sí, sí, sí Muy bien Es que he fichado un italiano Que te folla el culo Ahora el fuego al helicóptero Son tres en la parte de arriba Perfecto, está ya por la zona, ¿no? Bueno, acercamos la lancha Ahí está, uno ya treinta y dos de un Z para un telado de comisaría Perdón, todo un detenido comisaría ¿Van con armas cortas o largas? H-50 QD Eh, van con pistolas Son dos en la parte delantera Tres arriba Hay muchísima gente Vale, pues chicos Solo armas cortas, ¿vale? Tengo 10-4 ¿Lo tienes que decir con esa voz de puta? Cállate, cállate No, no, no Si yo te dejo Es tu operativo Si me disparan Que caigan en conciencia Es que yo este La lancha nunca ha controlado un operativo Es esto fácil De llegar allí y darte de tiros Organizo un poco Una lancha por detrás Otra por delante Si total, se nos van a matar igual Ya, pero yo no sé ahora Cómo actuar para meternos ¿Sabes? Yo tampoco Por eso te digo Venga, suerte Voy a decir que me duele la reganta Es decir, que a mi compañero Gustavo Toma relevo Nada más llegar Nos va a recalentar Que flipas Ahora te voy a tocar los huevos yo a ti Tomar distancia ¿Cómo estás, chochito de fresa? Cállate ¿Cómo estás, chochito de fresa? ¿Tú sabes que vengo De la tribu Burundanga? De la tribu Burundanga Me encanta la tribu Burundanga Chochito de fresa A ver quién me llama Cuatro, adelante Tú puedes disparar de ahí, tonto ¿Cómo? Si puedes disparar desde ahí ¿Dónde? ¿Disparar dónde? ¿De dónde estás? ¿Pero tú cómo voy a disparar de aquí? ¿Qué soy? Un francotirador Que llevo una pistola, tío Vale, pero digo si te dejas Eh, 19 compañero Nos vamos separando Un poquito entre nosotros Correcto Uno por la parte delantera Otra trasera Y otro lateral Cómo me gusto Cuando te pones así serio Con un poco de fresa Las posiciones de los De los atracadores ¿Dónde están, Pegasus? Pues mira, creo que en tu culo Hay uno Ahí puedes disparar a ese, eh ¿A quién? ¿Disparar a quién? ¿Drago, Navarro? ¿Quieres que justo Cuando se vayan a subir Nosotros intervengamos Para crear elementos de distracción? Correcto Vale, he visto ahí Alguien en el A ver, una lancha Se está acercando Acércate, no seas cagón Pero por la parte de atrás No por delante De helicóptero De helicóptero Intente disparar Tete, pero Ve por detrás Aquí no podemos subir Ya, ya, pero Mira, hay una ahí Hay una ahí Ya, ya Tú sigue pa'lante Yo voy dando vueltas Tete No Ya me han dado Me cago en tu puta madre ¡Que te pongas ahí! ¡Que tenemos que entrar En el puto yate! Pero que todavía no Que vamos a intentar A ver si podemos abatir A alguien de lejos, ¿no? Claro Cómo me gusta Cuando te pones serio Chochito Eh, Isidro Su señal Entramos por la parte de atrás No, su señal Que no llega ¿Intentamos asaltar ya El yate? Lo que usted nos diga Un 10-4 Me pongo alrededor de vuestras Para entrar en los tres barcos Venga, pues vamos para adentro Vamos, venga ¿El helicóptero tiene Forma de aterrizar? Sí, va a aterrizar en el barco Es Leonardo DiCaprio Es que la verdad Se puede hacer, tonto Ahora aquí Tírate al agua Y que Dios te bendiga Me cago en la puta Tío, el que ha dejado la lancha Aquí es un hijo de puta, eh ¿Cómo lo hacemos? Vale, pues vamos a intentar Vamos, vamos, vamos Mira, está subiendo Aquí está despejado Hacia arriba, eh Cuidado, sala de máquinas Cuidado, sala de máquinas A ver Alguien se queda Venga alguna unidad más Y entramos a sala de máquinas Estoy solo yo aquí Estoy contigo Estoy contigo Vamos, vamos los tres Vale, vamos a entrar Voy contigo, Leonardo Vamos nosotros por tres Somos tres aquí en máquinas Vale, vale, vale Que se suba Súbete, Gordon Va a ir Paño limpio Fondo ¿Qué tal? ¿Veis algo? Están disparando arriba en el tejao Pero no los veo Están disparando en el helicóptero, ¿no? Cuatro Tenemos que aterrizar de maquina Vale Coño, Leonardo Aquí en sala de máquinas No hay ningún mal hecho Sala de máquinas despejada Vale, pues que alguien esté por la zona de aquí de atrás Sabe, en plan, por si saltan de arriba Cuidado que hay una de arriba, ¿eh? Lo he visto Quieren no coger la espalda, ¿vale? Si saltan de arriba, abajo Habéis subido a lo de las máquinas, ¿verdad? Coño Sala de máquinas está limpia Sala de máquinas limpia Vale, limpio Vamos a ir dos de izquierda, dos de derecha Y uno se queda atrás Por si bajan, ¿vale? Vale Yo voy a la derecha Los dos de la derecha Que sean Gordon y Gustavo, ¿vale? Copiado Yo estoy aquí Por atrás se queda Leonardo ¿Ok? Cuatro Venga, pues Tres Vamos, Gustavo Let's go, motherfucker Let's go, baby Venga, tres Escúchame Entro y me puedo a otro lado de la puerta, ¿vale? Vale Un, dos A la de tres Una, dos Limpio Derecha y uno Calma aquí, fuera Limpio esto, limpio esto Vale, en frente, ¿qué veis? La estatua, ¿vale? Vale, atento Cuidado aquí con el Con la espinita Si, ya está, sí Buah Tranquila, tranquila, tranquilo Abatido Vale, comé Vale, avance Hay uno en el segundo Tranquilo, todo Tranquilo Vale, creo que hay uno justo a la derecha Estoy apuntado Que los policías abatidos se pongan referencia roja Ese está fino, este Le he calentado a aquel del fondo Pero me ha dado este Es que este ¿Veis el pixel que tiene? ¿Veis el pixel? Ese es muy complicado, tío No, no me ha matado el de la esquina Me ha matado el de detrás de la... A ver si lo puedo enfocar Ahí Ese Me tiene que asomar, me tiene que asomar, eh El de detrás del armario ¿Alguien está bien? Ese Si avancéis puedo hacer algo de cobertura, señores Dale, dale, dale Buena Buena Mátate al fondo Mucho cuidado, mucho cuidado Voy a poner referencia roja Ahí va Tranquilos, tranquilos No subéis mucho, señores No subéis mucho Y queda uno allá al fondo Donde está la estatua Vale Eso fue un tiro ghost, ¿no? Y es cuatro Son cosas de GTA, es inevitable Vale, Isidoro, ¿me copias? Vale Vale